This is the motherfuckin' remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is a remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tú loco Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo vas a estar dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sin bien y que no estés me duele Verte con él en fotos es lo más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de misión desesperada Según tú tienes la corazonada que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, ya solo quedarte Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Sé que me muero, deseé llegar a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Perdí la cuenta de los días que no te he comido Gracias.